Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos una semana más a esta sesión en directo donde vamos a comentar por qué le salen hojas amarillas los olivos como sabéis es una sesión en directo que hacemos todos los meses el último sábado del mes donde vamos a tener unos 15 20 minutos de contenido donde yo pondré el porqué desde mi experiencia y mi conocimiento salen hojas amarillas los olivos y luego vamos a tener un tiempecito para ir contestando las dudas que os vayan surgiendo y que me vayáis pasando a través del chat. Antes que nada me gustaría que me dijerais si se me escucha bien si se me ve bien si está todo en orden para que yo pues me pueda ya centrar en lo que os quiero compartir hoy así que si por favor en el chat me podéis escribir si se ve todo bien si está todo en orden pues estupendo y si también queréis compartir pues de dónde venís que ya veo que hay muchos de vosotros que ya lo estáis haciendo pues también es decir dónde venís qué cultivo tenéis cómo va todo eso pues sería estupendo ya veo que se escucha todo bien y que se ve todo bien entonces maravilloso como decía la sesión de hoy va destinada a explicar por qué salen hojas amarillas los olivos existen muchas explicaciones que podéis ver por ahí en facebook pero muchas de ellas no tienen sentido y muchas otras de ellas pues tienen sentido pero que quizás digamos en un conocimiento demasiado disperso entonces hoy lo que vamos a hacer es ver de forma resumida y concisa el por qué salen hojas amarillas los olivos sobre todo en esta fecha son ocho causas más o menos las que yo he podido recopilar haciendo uso de la memoria y de la experiencia y hoy a diferencia de otros días aunque yo voy a dar una cierta explicación quien va a dar la explicación van a ser los vídeos y la sobre todo los vídeos que os voy a poner que son vídeos que están grabados tanto para el programa de gestión rentable del olivar como también para el método 80 20 son dos de las formaciones que tenemos de nuestra formación que tenemos en relación al olivar y también veréis que se habla bastante de los productos que fabricamos porque tiene mucho que ver con la nueva nuevo servicio que estamos ofreciendo que la hemos denominado gm fern que ahora ya si podéis encontrar en nuestra página web es en monte punto es donde pues una fábrica de fertilizantes orgánicos que son los que nosotros usamos en cada una de las fincas que nosotros trabajamos vale entonces como decía vamos a tener unos minutos yo creo que hoy va a ser un poquito más largo porque hay bastantes vídeos que quiero compartir con vosotros y bueno pues va a consumir un poquito de tiempo y luego al final de este tiempo digamos de exposición pues yo creo que sobre las seis y media vamos a poder entrar a las cuestiones que vosotros me queráis plantear al respecto de lo que estamos viendo en el chat vale recordad que vamos a estar hasta las 7 menos 5 porque a las 7 empezamos la sesión del curso básico de manejo eficiente de suelo y no me gustaría llegar tarde porque bueno lo mismo que respeto muchísimo vuestro tiempo también me gusta respetar mío y también me gusta respetar el tiempo de los compañeros que están en el curso básico de manejo eficiente de suelo entonces vamos a empezar por la primera de las causas que pues me entiendo bien para la imagen correcto la primera de las causas por las cuales se ven ahora hojas amarillas aquí os pongo una imagen de un olivar que nosotros gestionamos y se puede observar aquí en el centro de imagen una hoja amarilla esa hoja amarilla que nos está indicando esa hoja amarilla nos está indicando que es simplemente una hoja vieja que se pone amarilla por completo y lo que produce es una caída una desfoliación porque ahora aparecen en esta hoja amarilla vieja porque la planta como bien sabéis la mayoría que tengáis algún conocimiento sobre olivar podréis saber que el olivo muda la hoja aunque es una planta de hoja perenne pero muda la hoja cada dos o tres años normalmente la fecha más común aunque he tirado durante todo el año digamos que la fecha donde concentra la caída de hoja suele ser desde finales del mes de mayo a mediados del mes de julio entonces si vosotros tenéis un olivar con buen desarrollo vegetativo con buena trama aquí os podéis si os fijáis bien la trama bastante larga la cuajado tiene un tallo que no ha exagerado en este caso en este olivar pero es un tallo bastante simpático esto es hace 25 30 días ahora los olivos están bastante mejor vale en cuanto a tallos y podéis observar que el olivo se aprecia que está bien pero le aparece alguna hoja amarilla eso es una caída natural una caída fisiológica de la planta que lo que hace es retirar los nutrientes de esta hoja vieja para trasladarlo al resto de hojas nuevas y al quitarle sus nutrientes a esta hoja vieja se produce una mayor una se pone amarilla y la planta la tira de forma natural ante esto podemos hacer ante esto no podemos hacer absolutamente nada porque porque es una caída natural fisiológica y totalmente normal de del olivo vale entonces eso es lo mejor la mejor situación que os puede pasar en la gestión de un olivo es decir si la caída de hoja se produce por hoja amarilla porque hay de natural perfecto ahora que otras causas pueden generar ese amariñamiento de la hoja por ejemplo repilo vamos a verlo un segundito voy a pasar unas imágenes el repilo como veis en esta imagen es una enfermedad fungosa es decir una enfermedad causada por un hongo y ese hongo lo que hace es digamos alimentarse de la alimentarse de la hoja la hoja se pone o se empieza a poner amarilla y se cae en la fecha en la que estamos es muy difícil ver repilo convencional porque lo normal es que ese repilo aparezca en fase o en momentos donde hay más humedad ambiental una temperatura más suave es verdad que hemos tenido momentos de temperatura muy alta y luego con una caída de temperatura como la que estamos teniendo ahora pero eso no significa que no podamos seguir viendo alguna hoja amarilla causada por repilo este es el repilo normal que como digo en esta fecha no es lo más común pero sí que podemos observar en esta fecha efectos del repilo promiso el repilo convencional o los de gallo como se suele decir es una es una enfermedad que es más o menos se infecta muy rápido pero a la hora de curar el olivo para que nos pongamos en el medio se cura más o menos rápido sin embargo el repilo promiso es un hongo con una fase mucho más larga entonces podemos ver durante todo el año hojas afectadas por repilo promiso como las que aquí tenéis son hojas amarillas que normalmente suelen ser hojas viejas pero se caracterizan porque no tienen una coloración amarilla por completo vale esta hoja como podemos ver tienen daño en diferentes zonas y no se pone amarilla por completo la primera hoja que hemos visto que es una hoja amarilla completa es una hoja que tiene una caída normal se pone amarilla por completo cuando vemos que una hoja no se pone amarilla por completo sino que empieza a ver de por un lado amarilla por otro con daño es y con necrosis en diferentes sitios pues podemos observar que no estamos tanto en una caída natural sino que estamos en una caída en este caso generada por un estrés biológico por un estrés causado por un hongo vale aquí podemos verlo y está como de nuevo lo que comenté anteriormente el repilo entonces este tipo de problemas son fácilmente diagnosticables porque porque repilo promiso si le miramos el en vez de la hoja vemos que tiene mancha pura mancha plomisa manchas grises el repilo convencional vemos que tiene hoja de gallo y por tanto pues se diagnostica bien entonces esto como la mayoría sabréis con tratamientos preventivos frente a estos problemas pues se resuelve bastante fácil ahora qué pasa si yo he hecho bien mis tratamientos fitosanitarios y estoy viendo que no es una caída natural de la hoja que otras causas puede haber pues bien la siguiente causa es una causa por no haber gestionado correctamente la cubierta verdad entonces os voy a poner un vídeo en este caso voy a poner tres vídeos seguidos para que veáis un ejemplo de la diferencia entre una cubierta vegetal bien gestionada una cubierta vegetal no bien gestionada el efecto de manejar la cubierta vegetal de una manera y el efecto de manejarla de otra y también vaya a ver qué pasa cuando nos olvidamos de la hierba y no le damos la importancia que tendría vale entonces os voy a poner estos vídeos para que los podáis y como el vídeo tiene sonido pues vaya a ver la explicación directamente en ese segundito que lo voy a poner aquí para yo poder también veros en la otra pantalla ahí estamos perfecto vale voy a poner vídeo mira la izquierda olivo nuestro derecha olivo del vecino lo nuestro ya estáis viendo que no tiene hierba ninguna en los pies vale porque se ha quitado con el intersepa de hecho uno de los vídeos que habéis visto era de estos olivos esto es secano ecológico en bujalance tierra de arcilla aquí han caído 400 litros desde septiembre del año pasado y lo que vamos a comparar es una cosa simplemente vale la hierba le hace un daño terrible esa hierba en el suelo hace un daño terrible al olivo mira qué tallitos tiene se ve de foliación tiene su aceitunilla pero un tallito de 4 o 5 centímetros alguna espiguetilla mejor hoja amarilla vale y aceituna tiene algo tiene algo pero no es gran cosa este olivo es nuestro fijaros como ya cambia el color parece que no tiene aceituna pero es que la aceituna tienen tres enas si levantamos veis dónde está la aceituna tiene ramilletes ramilletes de tres incluso ahí tiene un ramillete de tres esto es picual vale otra cosa importante que tenéis que mirar es que esto se trató hace posiblemente de 15 días que recordar de hecho se ve todavía el paso del atomizador por ahí fija donde tiene aceituna tan atrás y por delante todo ese tallo entonces lo que lo que tenemos que ver muchas veces que la aceituna muchas veces no se ve pero si miramos dentro está dentro alguna hoja amarilla que es hoja vieja si os fijáis bien vale tallos de una cuarta en algunos sitios otros sitios son de 10 centímetros vale y lo importante que tenemos que ver para si el tratamiento lo estamos haciendo bien o no es que cuando tú mires la hoja la hoja esté limpia este del vecino por ejemplo bueno fijaros la el tamaño del olivo así que los olivos son de dos patas un olivo de estos cuesta euros y medio de varetal vale esto tiene una almorzada de varetas cada olivo aquí tenéis otro olivo la flor se le ha ido mucha flor se le ha ido alguna aceituna la ha cuajado poco tallo mucha desfoliación aquí parece que tiene algo más de aceituna recuerda que son olivos nuevos aquí tenéis el pacto de haberlo se le nota el pacto bastante de aleja mucha base el olivo parece que no está tan mal pero luego está cerca y tampoco que esté de hecho no están tan mal para como deberían esto este mismo forraja se lo deja un olivo viejo y la cosa cambia un montón vale y este olivo nuestro que se puede ver una hoja amarilla aquí dentro para que son hojas que están ya en la parte ya leñosa pero se ve que tiene una progresión importante vale y aquí pues fijaos que son olivos hay algunas palanquillas nuevas porque esto se sembró le dicen que es como un borrico pingón donde iba cayendo un olivo pues iban poniendo entonces alguna vez el abuelo de maría del mar pues sembró estos olivos ahí como pillo vale estos olivos estaban bastante reguladas un par de años fijaros qué pedazos olivaco vale esto están bastante reguladas un par de años ya se han recuperado como digo están en ecológico mirar la aceituna que tiene esto van a tener tienen más que el año pasado el año pasado tuvieron 40 kilos así que yo creo que este año estarán en 60 60 y pico kilos por olivo a una media pues eso 5500 mil kilos por hectárea tendrá y lo que yo digo siempre que hay que buscar que esté la aceituna y el tallo mientras más y tú no tenga un ramillete el tallo es más corto lógicamente porque el olivo tiene que alimentar la aceituna y alimentar tallo donde no hay aceituna como por ejemplo este tallete que no tiene nada más que una aceituna pues luego tiene tallos de una cuarta vale perfecto es el primero de ellos si os fijáis bien se han visto hojillas amarillas que es típica de la caída natural y ahora voy a poner otro donde se puede ver el efecto de un sistema de control y otro vale para que veáis también qué pasa si no se controla bien está en una parcela de olivos tradicionales vale está una parcela más fresca que la hemos visto antes porque está más baja vale fijaros donde ha tenido hierba el olivo porque con los montones no hemos podido entrar hojas amarillas veis ahora nos vamos donde el olivo no ha tenido hierba y mira el aspecto que tiene la trama trama muy buenos tallos tallos mirad qué montón de espiguetas lleva y esto que aquí ha llovido muy poco aquí no ha llovido gran cosa mirad qué espiguetas la trama la trama la trama está casi toda cuajada el olivo lleva mucha fuerza así que por favor controlad bien la hierba y por último un vídeo donde se puede comprobar mirad estoy en el olivar que está allí enfrente lo llevamos nosotros y estoy aquí en un vecino muchas veces decimos es que manseleos amarillas es que el olivo no crece no tiene trama pues mirad hierba seca a punta pala en el pie vale la han metido aquí a última hora guarreteando y mira qué montonazo de amarilla tiene crecimiento vegetativo pueden tener un centímetro dos no tiene más vale mira veis hierba en el pie seca y esto el olivo está en un bajo así que tal y por el año pasado tuvieron bastante escaso este año no tiene ni una flor ni la flor que tiene ya veremos a ver esto le pega un chupetón que no vea con lo cual es muy importante por favor que quita y bien la hierba vale entonces me podré preguntar pero cuando tú no era el partidario de la cubierta vegetal si soy partidario de la cubierta vegetal pero bien gestionada ya podéis ver que todas las las amarillas no es caída natural todas las amarillas no es nequilo en este caso la mayor parte de esa hoja amarilla proviene de una mala gestión de la cubierta vegetal en los olivos que habéis visto nuestros veis que también hay alguna hoja amarilla es normal son hojas que proceden pues de la caída natural de la planta pero lo que no podemos hacer es tener esa abundancia de hoja amarilla aquí habéis visto ya tres efectos vale otras veces nos encontramos con que pues no es a ver si me podéis decidir ya segundito voy a pasar también para ver otro vídeo otras veces la cuestión no depende exclusivamente de que sea caída natural o que sea repilo o que hayamos gestionado bien la hierba y dice bueno porque me he encontrado un olivo en estas características bien hay otras veces que encontramos amarillas sobre todo en estas épocas que es cuando más digamos se denota la hoja amarilla al olivo es por daño físico por ejemplo aquí voy a poner el vídeo de un olivo donde la recolección se le hizo muchísimo daño está descortezado y el efecto es el que vaya a ver a continuación a ver si me podéis decir la enfermedad que está en la parte de abajo porque el olivo de al lado no tiene ese problema de hecho mira tiene muchas y tunas tallos nuevos y los olivos de alrededor ya lo estáis viendo a ver si me puede decir que le pasa estamos aquí quitando hinojo de estos me tienen ya harto a ver si me puede decir que le pasa a este señor parece como que tiene repilo plomiso o algo a ver qué le pasa entonces no todo es cuestión natural no todo es cuestión de enfermedades no todo es cuestión de de haber encontrado bien la hierba o no la recolección también influye con esos efectos digamos negativos en cuanto a los daños que se producen en el trono entonces muchas veces tenemos que observar si esa hoja amarilla generalizada sea en una zona si son en las partes altas del olivo las partes bajas y podemos empezar a analizar otra cuestión que también es fisiológica que sí que es natural pero que también viene influenciada por la gestión que hagamos nosotros del olivar es este caso que voy a poner en el vídeo vale voy a poner otro vídeo donde podéis ver pues porque en este caso este olivo tiene hoja amarilla en este caso este olivar que vaya a ver es un olivar que nosotros cogimos el año pasado estaba muy mal este este año cuesta muchísimo mejor está bastante más recuperado pero no está digamos como el resto que habéis visto no entonces estos vídeos que estáis viendo están grabados para el programa de gestión del tabla olivar y del método 80 20 veis que son algo naturales porque lo que se trata es de explicar una temática entonces lo que vaya a ver como digo en este vídeo es otro motivo por el cual podéis encontrar hoja amarilla en vuestro olivar vale os voy a pasar para que lo podáis ver estamos aquí estamos en un olivo que se le ve hoja amarilla vale estos olivos estaban llenos de madera está muy mal vale esto yo creo que puede ser de la si no es la peor finca que estoy gestionando le falta poco vale esto no ha tenido casi hierba se la hemos quitado bien con el intersepa todo bien la finca tiene los olivos tienen buenos tallos tú ves el olivo y está bien están entallados que no están mal pero llega y ves que tiene hoja amarilla y según y esta hoja amarilla que se debe pues esta hoja amarilla tiene dos acciones una si tú ves que el olivo está creciendo bien como se ve aquí pues tú no puedes pensar que su deficiencia de nitrógeno porque si fuera deficiencia de nitrógeno sería algo generalizado en todo el olivo no una mancha allí una mancha aquí eso no tiene sentido vale la hierba pues aquí hierba ha habido muy poca con lo cual no ha podido ser ha sido efecto negativo del tratamiento si fuese efecto negativo del tratamiento no sólo este olivar estaría así sino que estarían todos los olivares amarillos y como a vivir y todos los olivos amarillos y estamos hablando de un olivo en concreto que estamos en el que estamos ahora mismo qué puede ser pues nos acercamos y lo que observamos es una cosa y es que aquí en la punta no sé si se ve en la punta aquí el año pasado ha hecho aceituna eso que significa que el olivo dejó ha dejado de crecer por ahí porque no le interesa porque le da la sombra porque el año pasado no estaba bien para crecer por ahí entonces que ha hecho el olivo el olivo ha secado el ramillete y lo va a secar entero vale aquí tenemos otro que le pasa igual aquí tenemos otro que le pasa exactamente lo mismo veis entonces a hoja amarilla no os preocupéis ahora es momento de que el olivo tire hoja amarilla vale son hojas viejas aquí por ejemplo este este tallo no ha crecido no quiere el olivo tiras por ahí entonces qué es lo que va a ser poner hoja amarilla y tirarlo porque pone hoja amarilla porque lo que está haciendo es extraer todos los nutrientes que puede a través de aquí para mandarlo a los siguientes brotes vale porque por ejemplo si nos venimos a este este no tiene hoja amarilla este no tiene hoja amarilla está creciendo este olivo va más atrasado vale más atrasado que lo que he visto que habéis visto antes de esta forma esto oliva es de los peores pero fijaros qué tallo más bueno es decir que el olivo se va recuperando muy bien así que no desesperéis muchas veces si veis hoja amarilla que tiene también su explicación vale esta rama se le ve que tiene alguna hojilla amarilla pero volvemos a lo mismo son terminales que ya no van a seguir creciendo y porque no crecen no quieren seguir creciendo porque el año pasado el olivo se agotó por ahí entonces porque se agotó el olivo le faltan nutrientes vale fijaros el fraile cómo va fraile va tremendo para tener en cuenta eso pues esta causa que acabáis de ver no es tan corriente como otras causas que se pueden ver como el respilo por la hierba exacto etcétera pero también se da muchas veces cuando el olivar el año anterior no estuvo bien y digamos este año se pone bien y lo que trata es de quitarse la miseria se suele llevar entonces habéis podido ver otro ejemplo esta mañana está hablando con mi equipo porque estamos quedándonos en gestión de muchas fincas grandes también pequeñas de fincas que están totalmente destrozadas yo le decía a las personas que trabajan con nosotros a mi equipo decía vamos a sacar una sesión en youtube para que la gente puede ir viendo la evolución de esa finca que están destrozadas que se están recuperando muy bien con las técnicas que nosotros ejecutamos y la vamos a llamar pesadilla en la finca luego nos dimos cuenta de bueno posiblemente tenga algún tipo de derechos de autor derechos intelectuales no se puede utilizar entonces vamos a llamar la vamos a vamos a hacer esa sesión no sé cómo se va a llamar os avisaremos para que podáis ir viendo esa evolución esta finca no tenemos vídeo del año pasado esta finca año pasado estaba hecha un cromo estaba fatal y el objetivo de este vídeo era que vosotros vierais el porqué en este caso en esta finca había salido eso y es porque por falta de nutrientes el año anterior y falta de recursos lo único no tenía fuerza y las llamas terminales la echó en flor estas flores que terminan en la punta al final acaban con todo el ramillete seco y ahora pueda lugar a esa hoja amarilla y de aquí a una semana cuando la hoja amarilla se caiga dará lugar a lo que se denomina como empalillado es decir como un trozo de ramita totalmente seco hay un compañero que ha apuntado ya por ahí una persona que la apuntada dice bueno por falta de nitrógeno también se suelen desfoliar etcétera etcétera correcto entonces vamos a ver un ejemplo también de qué pasa cuando se producen malas gestiones nutricionales aquí tenéis una foto de un olivar que nosotros cogimos hace un mes y quince días más o menos el olivo estaba por completo desfoliado veréis en las próximas semanas cuando empecemos a subir vídeos que el olivar ha cambiado totalmente por completo con un olivar ecológico donde la cubierta vegetal se ha manejado mal donde la poda se ha manejado mal donde la nutrición principalmente se ha manejado mal esto una finca con riego aquí podéis verla donde está enterrado riego vale porque se ve la línea la línea verde y entonces la hoja amarilla en esta época y ahora veremos el porqué justo en esta época y no es en otro momento en esta época aparecen hojas amarillas cuando la planta nutricionalmente no está correcta entonces pueden ser deficiencias de boro deficiencias de magnesio deficiencias de nitrógeno principalmente digamos que el nitrógeno ahora cuando da la cara de verdad es la deficiencia de nitrógeno dan la cara ahora y aquí en este olivar lo que veis es básicamente una deficiencia por muchísimas cosas una mala gestión de la cubierta una mala gestión de la poda una mala gestión de la recolección y principalmente una mala gestión de la nutrición y ahora voy a poner un vídeo donde después se ve otra finca que no es esta pero es otra finca convencional que hemos cogido hace dos semanas son 200 hectáreas aquí en córdoba y lo que le ocurre a esta finca es que a pesar de tener unos gastos brutales no consigue levantar la finca y vaya a ver cómo se observan diferentes hojas amarillas provocadas por deficiencias nutricionales eso como se sabe si es deficiencia nutricional o es por la hierba o es por que está en la punta del tallo ya habéis visto algunos vídeos para que tengáis una idea pero las deficiencias nutricionales se manifiestan porque son hojas que están homogéneas con un patrón homogéneo es decir si es de nitrógeno se pone amarilla por completo de forma digamos así casi pues digamos lineal se pone amarilla siempre son hojas viejas se desfolia por la hoja vieja normalmente las partes bajas se desfolian más que las altas se ve que el tallo no es largo se ve que la flor se la ha ido se ve que la cintura se queda pequeña se ve al olivo con un aspecto más pajiso no se le ve bien vale entonces eso demuestra que estamos ante una deficiencia nutricional lógicamente para identificar la deficiencia nutricional y el síntoma por el cual la finca ha llegado a ese estado hay que tener bastante experiencia de observar y practicar sobre problemas gracias a dios a nosotros nos llegan muchas fincas todos los días que nos mandan fotos y tal entonces tenemos el ojo muy acostumbrado a todas estas cosas pero como digo se manifiesta muy bien con la homogeneidad de la hoja con el poco vigor de la planta se manifiesta en esta época y se manifiesta también porque son hojas viejas voy a poner el vídeo para que de esta manera pues podéis ver la explicación al respecto y de esa manera pues poder entender un poquito mejor esa hoja amarilla debidas al a las deficiencias nutricionales mirad otra finca que he cogido vale esto es un 100 hectáreas estos son convencionales olivos convencionales llevan cuatro tratamientos con abono químico no del nuestro vale éste todavía no se han tratado con lo nuestro se están tratando como esta finca muy grande está tratando ahora poda tardía como podéis ver el visita en los pies el visita en palabareto también fijaos que los cortes están muy frescos ni siquiera tiene no tiene tallo no tiene prácticamente nada vale hojas amarillas a brotes son de riego vale riego subterráneo con 2000 metros cúbicos por hectárea y año y fijaos vale como digo el visita creo que la chavos y florfén y glifosato ahora vamos a ir a ver la parcela que se ha estado tratando esta semana a ver si todo así se le veía respuesta como yo creo que es temprano pero podría versele algo pero aquí veis todo es un marco 8 por 5 para que lo tengáis en cuenta esto debería estar produciendo por lo menos 12 en 10 12 mil kilos por hectárea y creo que está en 2.500 o por ahí tiene muy pocas y tuna ya no tiene una ninguna tallo tiene regular más bien más bien poco mucha desfoliación mucho cobre mucho fungicida sistémico mucho de todo pero así está la oliva ya os contaré cómo se va poniendo y podría decir pero me juan si ha tratado tanto como puede ser que tenga esas deficiencias nutricionales pues tiene esas deficiencias nutricionales porque no se le ha dado la planta lo que realmente necesita otro problema por el que puede surgir hoja amarilla es por un problema de fitotoxicidad voy a poner una imagen para que veáis como la hoja se ponen amarillas por fitotoxicidad en este caso fitotoxicidad por cuestión de la herbicida vale no pensemos de bueno los laboratorios tienen todo pensado para que el olivo no le haga daño y tal y que cual bueno cuidado cuidado porque la herbicida mata plantas y el olivo es una planta al igual que otros cultivos os pongo este vídeo para que veáis lo que es una hoja con fitotoxicidad de herbicida vale mirad voy a hacer un vídeo de lo que es un efecto de herbicida ojo ha afectado por herbicida aquí hay una mancha de repilo esta desfoliación es intensa por el herbicida aquí un poquito de repilo también pero herbicida vale perfecto entonces como ya no estamos comiendo mucho tiempo ya sabía que iba a ser un poquito largo digamos esta sesión de hoy porque muchos vídeos me gustaría terminar con una idea que os quedase clara de bueno cuando ya he visto todos los problemas por los que me puede surgir la presencia de hoja amarilla pero qué tengo yo que fijarme en un olivar para que yo sepa que mi olivar va bien o no va bien yo siempre digo que el olivar para saber que va bien tenemos que fijarnos en el crecimiento vegetativo que tiene si tiene buen tallo el olivo va bien si el olivo no tiene buen tallo el olivo no va bien si además el olivo del tallo tiene aceituna quiere decir que el olivo va muy bien estamos haciendo un muy buen trabajo y porque es importante que en esta fecha veamos que haya tallo aceituna y haya las mínimas amarillas posibles por una razón porque ahora cuando aparecen todos estos problemas y porque aparecen estos problemas porque ahora cuando la planta necesita más agua y necesita más nutrientes y en cuestiones en plantas de secano pero también en riego ahora es cuando la planta más demanda y por tanto si le falta o le ha faltado en primavera la planta es ahora cuando más lo nota y es cuando pasa de estar muy bien porque en primavera prácticamente los olivos siempre están muy bien pero ahora pasan de estar muy bien a estar mal o muy mal entonces si nosotros vemos que nuestra planta ahora está muy bien nosotros tenemos que preocuparnos hemos hecho nuestras cosas bien siempre me viene la planta la tenemos bien pero ahora no la tenemos también es porque hay algo en el que hemos fallado y ahí tenéis todo digamos el patrón de cosas que os han podido pasar y ahora quiero poner un vídeo de una finca que para mí es digamos podría ser un ejemplo de un buen estado de un olivar para que vosotros podáis tener una idea de hasta donde yo puedo llevar más o menos porque hay veces que el terreno más limitante y no puede llegar a eso donde puede llevar una finca para yo de saber pues bueno yo sé que haciendo las cosas bien puede llegar a esto vale entonces ya hemos visto porque surgen los problemas de hoja amarilla y ahora quiero ver cómo quedaría un olivar que estuviera bien manejado y que digamos tuviera unas buenas condiciones de cultivo y que no tuviera esos fallos que nos han dado lugar a la presencia en esta fecha de hoja amarilla bueno pues estamos en el olivar que se podó que en la poda del olivar intensivo en bujalance vale olivar 7 x 7 con ramas que estaban envejecidas en su tiempo y que como sabéis está se quemó hace va a ser este va a ser dos veranos atrás vale este va a ser digamos el segundo verano después de que hayan ardido vale mira os enseño un poquito el estado de olivar tiene muy buena cosecha yo no sé lo que saldrán de kilos porque siempre me equivoco pero yo que sé esto tendrán a lo menos 70 kilos tiene seguro hay tallos muy importantes esto es secano ecológico tienen tres tratamientos foliares con los abonos que nosotros fabricamos tallos muy buenos y el tallo la aceituna muy bueno también aceituna y tallos esto esto oliva es una bestialidad es decir aunque hay que tender a intentar conseguir esto pero esto es increíble en el que en secano se puede conseguir un olivar así no os frustré muchas veces por no llegar a esto yo tengo muchos olivos muy buenos pero es verdad que como esto es que esto oliva está tremendo mirad que tallo cuando los tallos se bifurcan así de esta manera es una preciosidad porque significa que tiene fuerza para reventar mirad que ramillete de aceituna pues esto tiene muchísima cosecha y no sólo bueno y de bareto que me contar de bareto vamos a reventar aquí bueno ya no más que esto lo de bareto a mi suegro que tiene más tiempo callos que parecen hasta hierbas tienen tres tratamientos foliares vale con aminoácidos para que vuelvo a repetir para que un aminoácido un producto sea bueno no debe de dejar manchas y hojas limpias no tienen tienen algún síntoma de acariosis normal porque es que es tan vigorosísimo y la aceituna que está por por parejo así de frente al sol que son cerragas me parece que son estos tres la hoja está a ver si se ve la hoja está limpia no debe de estar manchada aquí se ven síntomas de acariosis veis que está el olivo muy vigoroso mirad esto esto me encanta a mí cuando le cuelga llorón mirad que amasijo de aceituna tiene esto es que en el móvil no se ve bien pero por dentro está plagado y sigue brotando veis tiene las puntas abiertas el olivo está fresco ahí lo podéis ver brotando pues fenomenal como ella muy tarde para para seguir digamos ya todo lo que quería mostrar está mostrado lo que quiero pasar es a las preguntas y respuestas pero antes me gustaría hacer una recapitulación porque aparecen hojas amarillas en la planta porque puede ser por caída natural ya hemos dicho que cada dos o tres años la planta muda la hoja por lo cual es normal que la hoja vieja vaya cayéndose de hecho en el olivar que habéis visto que tiene un aspecto increíble también hay hoja amarilla porque la está tirando otra es por presencia de repilo convencional o repilo plomiso otra es por cuestiones de una mala gestión de la cubierta vegetal que genera estrés hídrico y genera también a su vez estrés nutricional otra es por daño físico es decir si la planta tiene un daño en las raíces un daño en el tronco daño por ejemplo por la eusosfera también genera hoja amarilla tenemos también hoja amarilla donde los ramos o los ramilletes el año pasado terminaron en flor y por tanto el fruto y ahí termina la yema y por tanto lo que hace la planta es secar ese ramillete y antes le quita los nutrientes poniendo la hoja amarilla también tenemos la posibilidad de fitotoxicidades como por ejemplo con el herbicida o con un producto que se aplique porque foliar en momentos inadecuadas dosis inadecuadas o con una formulación inadecuada tenemos también por último lo en el extra nutricional que suele ser más común de lo que nosotros nos pensamos y se da cuando la hoja amarilla suele ser más o menos digamos homogénea son hojas viejas aunque también se pueden aparecer en hojas nuevas dependiendo el tipo de deficiencia normalmente la deficiencia más importante que se suele dar ahora deficiencia de nitrógeno con lo cual se da en hojas amarillas viejas homogéneas se observa que la planta no tiene un crecimiento vegetativo bueno que se le ha ido la flor que la trama no es grande que la aceituna no se desarrolla bien etcétera etcétera entonces como podéis visto no hay sólo una explicación para la presencia de una hoja amarilla sino que existen diversas explicaciones y diversas circunstancias que nos llevan a esa presencia de hoja amarilla así que no quiero tardar más en pasar a contestar a nuestras preguntas si queréis conocer o queréis que os ayudemos a avanzar más en la gestión de vuestra de vuestra finca podéis contactar con nosotros manera más yo ha puesto por ahí el contacto vale estamos dispuestos a ayudaros así que nada más voy a pasar rápidamente a las preguntas porque si no finalmente lo que me está pasando es que estamos no me da tiempo a terminar a terminar digamos las preguntas que hay a ver voy a poner por aquí francisco dice para aumentar rendimiento puede dar tratamiento foliar a finales de agosto con aminoácidos hipotasa que las dada es que eso yo lo que hago para aumentar el rendimiento es tener el olivar bien nutrido a lo largo del año ese olivar que habéis visto último ese olivar está en una zona fresca y normalmente suele tener un rendimiento cuando estuvo en agricultura química de un 17 o 16 y últimamente lo que estamos teniendo son entre 20 y 22 porque porque la nutrición que se le está aportando es muy buena a lo largo del año entonces buscar que un tratamiento nos dé más rendimiento pues no tiene mucho sentido lo que tenemos que buscar es que la nutrición de la planta sea buena y constante a lo largo del año vale con respecto a la tierra de atomea no tenemos tiempo para que explique exactamente para qué funciona de hecho el problema de la tierra de atomea como fitosanitario es que no se puede utilizar porque el registro de fitosanitarios a ver con respecto al de vareto francisco serrano me pregunta normalmente realizó el de vareto en agosto pero este año estoy pensando empezar ahora porque no parece que vaya a rebrotar puede tener algún efecto negativo en el olivo no tiene ningún efecto negativo lo único que tienes que mirar es porque no tiene mucha vareta o porque crees que no tiene fuerza para reclutar si no tiene fuerza porque no está hidratado es porque no ha llovido pues no puede hacer nada si no tiene fuerza porque le faltan nutrientes pues podrías plantear qué mejorar en ese aspecto de todas formas vamos a centrarnos por fa en lo que son preguntas de lo que hemos visto para no desviar un poco la atención de lo que hemos visto aquí jp de jaén dice la falta de agua y disponibilidad de nitrógeno a otra causa de hoja amarilla correcto lo acabamos de comentar su ratito así es a ver francisco josé si no quiero hablar sólo para respetar la microbiología puedo derrozar la hierba con una corta césped eso sería ya para meternos más a cuestión del control de la cubierta vegetal que tenéis bastante información tanto de forma pública como dentro del curso de manejo eficiente de suelo pero no tiene nada que ver el laboreo que por ejemplo que nosotros proponemos y hacemos no tiene nada que ver con un laboreo convencional ni tiene nada que ver con el respeto no a la microbiología existe mucha información que yo creo que no es correcta donde se habla o se habla malamente de ciertas prácticas cuando realmente cuando se analiza de forma objetiva y técnicas no tiene ese efecto natividad este año tengo los olivos con mucho vigor pero no tienen ni una aceituna puede ser que el calor de esa semana de mayo en la floración puede ser que la haya dado la puntilla en el directo del mes pasado estuvimos hablando el por qué ha habido problemas de cuaje con el olivo que si el calor podría ser o no podía ser el calor puede ser una un efecto si tienes el olivar con mucho mucho vigor puede ser que tengas un exceso de nitrógeno el exceso de nitrógeno también juega de forma contraria al cuaje de la flor el defecto de nitrógeno también juega de forma contraria al cuaje de la flor entonces tienes que ver si lo primero si el mucho vigor que me está diciendo que tiene realmente es mucho vigor o no lo es observa en el último vídeo que he puesto para que puedas ver si ese si más o menos se compara con eso con ese olivo si es mucho más puede tener problemas de exceso de nitrógeno si es mucho menos puede tener problemas de defecto y eso haya sido parte del problema del cuaje aunque el calor pues puede ser un motivo que lo que haga es digamos dar la puntilla a un problema que puede venir también de antes de la gestión francisco lópez moreno donde se pueden conseguir los abonos vuestros pues mariana va a dejar contacto por ahí en el chat porfa contactar con ella y ella me informa concretamente francisco josepérez con qué trata de repilo con cardo bordelé o con cobre que yo sepa el cardo bordelé y el cobre exactamente lo mismo es decir el único problema de las de los cobres que se venden al final lo que hace efecto fungicida es el cobre la diferencia entre un cardo bordelé o un ciclo de cobre en la formulación y la solubilidad vale entonces lo importante que yo tengo en cuenta para el control de repilo es las unidades de cobre a nivel de hoja siendo lo más barato posible y teniendo un nivel de insolubilidad lo más alto posible para que persista en el tiempo y luego aplicarlo con productos que sean pegajosos productos que peguen el producto a la hoja y que no se laven de forma rápida roberto segarra ocurre lo mismo con los almendros con los almer con los almendros ocurre de forma más o menos igual pero no es lo mismo el almendro tiene un problema asociado al olivo y es que el olivo te va avisando de que no está bien es decir el olivo no brota bien el olivo no cuaja la flor bien el olivo te va enseñando desde hace semanas o meses que está tirando hojas amarillas o incluso hojas verdes todas esas señales te las hace el olivo el almendro no el almendro te dice juan estoy muy bien y la va viendo y si estoy muy bien y de repente te hace estoy fatal y se pone malo entonces el problema del almendro que no te da la cara hasta que de verdad tiene el problema las hojas amarillas del almendro suelen ser más cuestiones o bien nutricionales por defecto de nitrógeno pero no suele ser lo normal o más bien cuestiones de enfermedades alfonso pt y 10 dice una forma de controlar la besedilla puede ser realizar una boda controlada escasa el año de gran carga del olivo el año de menor carga si la más fuerte yo pienso que la boda regula la cosecha por supuesto pero lo que nosotros tenemos que hacer con la boda es regular nuestro volumen de coca yo no soy partidario de digamos esa formulación a digamos lo que me estás comentando el año de carga una boda escasa de menos carga si la más fuerte de esa regla no soy yo partidario porque la boda una herramienta más yo siempre digo que existen tres herramientas esenciales para tener cosecha la primera en la boda después el control de la cubierta vegetal y luego una buena nutrición un buen estado fitosanitario entonces como es la mejor manera de no tener becería la mejor manera de no tener becería es garantizarte que tienes buen tallo y buena si la planta tiene aceituna pero no tiene tallo y le está dando una nutrición estupenda entonces tienes que plantear otras cuestiones como la poda si la poda la tiene bien tienes que plantearte otras cuestiones como por ejemplo el control de la cubierta pero siempre tienes que ir viendo como cuál es el volumen de copa que tu planta puede soportar si tu planta puede soportar un determinado volumen de copa que corresponde a 8000 kilos por hectárea por decir algo pues entonces ese es tu volumen de copa si tú tienes tu copa tu nutrición y tus cosas bien hechas con ese volumen de copa no vas a tener porque tener problemas con la becería sin embargo porque se da la becería porque los olivos suelen ser demasiado grandes para el terreno que pisa entonces el año que carga no tienen fuerza para sacar el tallo y el año que no tienen aceituna pues tienen fuerza para sacar el tallo entonces eso es lo que produce la becería y muchas veces la becería no está sólo asociada a la poda sino que como la nutrición no es apropiada normalmente pues el año que carga se queda sin energía y sin nutrientes para sacar el tallo que es la cosecha del año siguiente y el año de descarga tiene nutrientes más o menos para sacar la cosecha del siguiente en el tallo de este año entonces la boda es fundamental sí pero hay que bajar también otras cuestiones vale creo que muchísimas preguntas intentar darle caña natividad en abril mayo pues bueno habla de nuevo comer del más por favor porque ya estamos preparados para todo vale de hecho lo estamos así antonio porque algunos olivos están con un poco o nada de tallo poco o nada de tallo por básicamente por las tres cuestiones que he dicho falta de poda o una poda incorrecta mal control de la cubierta vegetal o lo que es más normal una nutrición deficitaria habéis visto este olivar convencional que hemos cogido hace cuatro o tres semanas que está totalmente hecho polvo con cuatro tratamientos químicos por via foliar y 28 mil euros de gasto en abono químico al suelo no tiene tallo ninguno estamos hablando de esto porque no tiene tallo porque la nutrición que se le ha dado no es la apropiada ni en cantidad ni en diversidad ni en formulación entonces eso hace que tenga ese problema también es verdad que hay ciertos olivos que tienen problemas de toxicidad por herbicida entonces todo eso genera que no tenga tallo por eso yo siempre digo a las personas que asesoró y a las personas que están nuestras formaciones lo más importante de la primavera es que tú observes que tus olivos tienen tallo si los olivos tienen tallo pero no tienen aceitunas porque el año pasado no estaban los olivos bien pues no hay problema pero si el olivo tiene tallo con o sin aceitunas lo que te está diciendo que está haciendo las cosas bien entonces lo importante es que revise si en tu finca has controlado las estas tres cosas bien que has hecho una boda correcta que has controlado bien la cubierta vegetal y por último que ha dado la nutrición y el estado fitosanitario suficiente para que la planta desarrolle el tallo vale tenemos incluso me puede decir bueno es que la lluvia también influye efectivamente la lluvia influye nosotros tenemos compañeros gente que asesoramos en almería con 250 mililitros de lluvia que tienen tallos de 10 12 centímetros y esas como han podido conseguir ese tallo porque lo importante en el secano es aprovechar los tiempos si tú sabes que momentos de humedad donde la planta se mueve ahí es donde tienes que forzar la planta que haga el tallo y como se fuerza la planta que haga el tallo con una buena nutrición con un buen control de la cubierta vegetal y una boda correcta es decir ir por delante de los acontecimientos gregorio dice antes ha dicho que la cariosis por vigorosidad correcto para mí la cariosis es un síntoma de buena gestión agrícola porque porque significa que mi planta ya está más que bien nutrida y más que bien hidratada normalmente la cariosis yo no la veo como un problema yo la veo como un síntoma si tengo acarios y sé que me estoy pasando de nutrientes o me estoy pasando de riego en el caso de fincas de riego si no tengo cariosis significa que tengo todavía margen de mejora hasta llegar a un punto donde la planta esté excesivamente tierna por ese exceso de crecimiento gregorio aunque sé que la hierba debajo del olivo con herbicida tendría que eliminar la con de broses aún así la cubierta vegetal cuando afecta a la planta cuando está verde si tú la has matado con herbicida cosa que te recomiendo que deje lo antes posible más que todo por tu propia salud por la salud de tu finca una vez está seca ya no tiene problema desde el punto de vista de la extracción de nutrientes y la extracción de agua con respecto a la competencia con el olivo sin embargo sí que puede ser un problema para pues posible incendio en el caso de que tenga mucho pasto debajo o a la hora de gestionar el desvareto o la recolección entonces lo tienes que mirar pero desde el punto de vista de la competencia por algo y nutrientes la cubierta vegetal seca por herbicida bajo la copa del olivo que ya digo no recomiendo ni he recomendado nunca el uso de herbicida de hecho recomiendo por todo lo contrario dejar de utilizar herbicida si ese es el caso no tiene el problema rafael espejo que opino de la cal mezclada con sulfato de hierro a la pata del olivo es una cosa que me gusta pero como digo si es cuestión de la cal con sulfato de hierro para mí es como rizar el rezo si tú tienes el olivar perfectamente nutrido perfectamente con estado fitosanitario hueco con la cubierta perfecta la poda perfecta y tres todos tus tareas perfectamente hechas puedes gastar o invertir tu tiempo en encalar los olivos si tú has fallado en estas tres cosas no pierdas el tiempo en encalar los olivos porque eso no te va a dar un plus suficiente como para que tengas o no tengas cosecha sin embargo esos tres puntos que he dicho te dan o te quitan la cosecha la cal ni te la da ni te la quita te mejora la oliva sí pero si yo la oliva lo tienes mal porque no has controlado la cubierta vegetal por mucha cal que tú le eches pues poco más baja roberto es muy complejo cuando tuya una decisión de un buen cultivo de olivar pero mi plantación sufre en invierno mucho frío y en verano mucha calor que quiere decir que siempre hay algo que no va yo tengo finca desde secano a riego intensiva super intensiva tradicionales en la sierra en la campiña suelo ácido suelo básico en francia en marruecos incluso tenemos clientes en sur de california en méxico e incluso en el desierto y ya te digo yo que cada finca necesita una adaptación por eso cuando a mí me preguntan oye juan qué es lo mejor para oliva para oliva saber qué tipo de oliva tiene tener un conocimiento sobre tu oliva y plantear una serie de soluciones a tu oliva pero por eso no vale cualquier tipo de cualquier tipo de soluciones entonces es complejo nadie dijo que no lo fuera ahora lo que tenemos que hacer es adaptar todo al tipo de finca que tenemos que hace mucho frío pues tendrán que gestionar los tiempos de una manera y la nutrición de otra manera que hace mucho calor por lo mismo más calor que hace por ejemplo en córdoba o aquí en montoro en alance va a ser difícil caer en otro sitio entonces de calor sabemos ahora la cuestión es cómo nos adaptamos y cómo aprovechamos como he dicho antes ese tiempo estamos cultivando estamos asesorando algunas personas un español y un marroquí en marruecos con pequeñas fincas cultivando en el desierto entonces hay clima extremo más que ese no hay estamos cultivando en el desierto de méxico en baja california donde hay en noches de invierno de 34 hasta 7 vamos cero entonces hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta pero para eso estamos digamos el agricultor está el gestor para saber cómo identificar esos problemas ponerle soluciones vale david navarro se pueden corregir estas carencias en un corto plazo de tiempo por supuesto nosotros en estas fincas que os he enseñado que están totalmente destrozadas que son unas 400 hectáreas que hemos cogido hace no más de 30 días o vamos a hacer un apartado en youtube donde se va a ir viendo cuál es la evolución de su olivar a lo largo del tiempo vale y veréis como eso olivo totalmente desfoliado a día de hoy tienen tallos de aproximadamente dos cuartas una cuarta dos cuartas 10 centímetros y ya el olivar parece un olivar no parece un montón de palos secos vale entonces se pueden corregir la deficiencia por supuesto que es milagroso no hay que saber qué es lo que le vas a aplicar y en el caso de que le aplique no vea una respuesta suficientemente satisfactoria analizar por qué y tomar cartas en el asunto con con ideas y veo que hay un montón de preguntas no va a dar tiempo voy a contestar dos más vale para para terminar y poder entrar en el curso básico de más eficiente de suelo ángel me dice es bueno ir contando y cortando las ramas que se queden empalilladas eso en el momento de la poda es cuando se puede hacer pero depende también si brotan si no brotan alma la aplicación de herbicida a la vareta puede provocar fitotoxicidad al olivo y provocar amarillamiento de la hoja qué efecto tiene el olivo echar el visita la vareta pues pensar que el herbicida el objetivo que tiene es matar partes de la planta o la planta entonces tú estás echando un tóxico a tu cultivo yo estoy viendo muchas fincas donde se aplica herbicida a la vareta puede ser que tengan estén bien controlada en dosificación y productos o no para estar tan gestionadas por técnico lo que yo he visto y los vivos tienen observación de defectos por el visita es decir fitotoxicidad por el visita entonces yo soy un completo defensor de no utilizar ni un santo químico en el olivar ni en ninguna finca existen muchas herramientas para el control de plagas las enfermedades y para el control de la cubierta de forma natural de forma orgánica con mejores efectos que lo químico y por supuesto yo jamás utilizaría un herbicida ni para matar una parte de la planta ni para matar una planta porque al final quiera o no quiera estás afectando de forma directa a la planta vale veo que hay muchas preguntas que no están relacionadas con esto me la voy a estar nada más que para hacer la última vale a ver a ver a ver bueno me pregunta cómo tener limpio los pies de los olivos sin herbicida pues con la gachuela como toda la vida se ha hecho más y alfonso carrido creo que tiene una pregunta interesante que dice respecto a un olivar muy desfoliado recomendaría meter un abonado para crecimiento en verano o esperarías al otoño mira un olivar que está desfoliado tenéis dos formas de plantearlo una es me espero al otoño que son las condiciones perfectas para utilizar un abonado pero cuál es el problema el problema es que si te esperas al otoño todo el crecimiento que podrías tener en verano si las condiciones son apropiadas lo estás perdiendo y si estás perdiendo ese crecimiento del verano que es lo que ocurre que el año que viene no tienes esa flor y por tanto no tienes esa probabilidad de tener acepto entonces yo soy partidario de si tengo una planta desfoliado tengo un olivar desfoliado tengo que corregirlo ya ya esta finca que estoy diciendo que he cogido la he cogido hace 30 días finales de mayo no es el mejor momento para coger una finca y recuperarla no es el peor momento posible pero la estoy recuperando yo sé que en primavera se hubiesen recuperado mucho más rápido pero mejor que esperar un año a que se recuperen es recuperarlo ya si este año tienen 2.000 kilos por hectárea porque no están bien o 1.500 kilos por hectárea y el año que viene por haber hecho las cosas bien tengo 5.000 pero yo sé que el objetivo de esa finca en 9.000 bueno por lo menos tengo 5.000 no vuelvo a tener 1.500 entonces cuál es mi objetivo mi objetivo es que en verano si tengo desfoliación yo trato que es lo que yo hago o tratar por la noche o echar una cuba todas las mañanas siempre que no haga ola de calor que no supere los 30 grados y tal porque porque gano tiempo si no gano tiempo pues entonces el año que viene lo pagaré con creces entonces mucha gente dice bueno yo tengo el olivar mal yo hasta otoño ya no le voy a echar ningún tratamiento porque no son las condiciones óptimas me parece bien pero si yo en verano le puedo sacar un crecimiento de 5 o 6 centímetros extra pues esos 5 o 6 centímetros año que viene tiene flor si no lo tuviera el año que viene no tiene flor y por tanto no puedo pagar facturas entonces esa esa cuestión es importante ahora bien si hay en riego no me lo pienso si hay secano me lo pensaría dos veces porque si el olivo está con extra hídrico que no debe estar con extra hídrico ahora en pleno junio porque si están en junio con pleno extra hídrico ya le puedes hacer milagro que el olivo no va no se va a mover del sitio entonces si el olivo está más o menos bien hídricamente y no hace mucha calor yo lo trataría sin ninguna duda porque mi objetivo es recuperar ese olivo vale siento mucho que no me ha dado tiempo a todas las preguntas vale intentaremos recopilar la llave si podemos ir haciendo algún tipo de directo o más o alguna cosa que os pueda servir de ayuda como decía me tengo que ir corriendo al curso básico de manera eficiente de suelo a la sesión porque ya digo no respeto mucho vuestro tiempo desde las gracias que había estado aquí conmigo pero tengo que ir a con él con los compañeros del programa de o del curso básico de manera eficiente de suelo espero de verdad que os haya servido esta información de ayuda que hayáis tenido un poco de claridad sobre lo que los motivos por lo que pueden dar os amarilla los libros que podéis tener una referencia de cómo un olivar debe de ponerse para estar tranquilo de que estamos haciendo las cosas suficientemente bien y siento mucho como decía nos habéis podido terminar todas las preguntas que teníamos en el tintero pero es que son muchas y no nos da tiempo es verdad que me entendí un poco con el tema de la presentación pero había muchos vídeos que os podía compartir y que creía que era importante que luego que lo conocí así que de nuevo muchas gracias por haber estado este sábado conmigo nos vemos el mes que viene todavía no sabemos sobre qué trataremos pero seguro que algún tema que esté candente y que esté pues la actualidad y nada espero que tengáis un buen mes que vaya bien el verano que no haga mucha calor y que bueno pues os tengáis éxito en vuestros proyectos y en lo que hagáis así que nada muy buenas tardes a todos espero que os haya servido de utilidad como digo y nada nos vemos en la próxima un fuerte abrazo a todos gracias a todos